Hola, mi nombre es Lota Arteaga de La Viña en Erquihue. Somos una pequeña viña familiar ubicada en el Valle de Lolol, en Colchagua. Les quiero contar del vino Quiebre Carmener, el vino que les va a llegar este mes en la suscripción de Vinos de Autor. Nuestro Quiebre Carmener es 100% Carmener y además está añejado en barricas neutras de cuarto o quinto uso. Eso significa que este vino no va a tener sabor a madera, sino que solo queremos que se exprese la fruta. Nosotros creemos que tenemos una fruta extraordinaria acá en nuestra viña, por lo que no queremos que nada intervenga en su sabor. Y estamos muy orgullosos del resultado de nuestro vino porque es un Carmener muy fresco, frutas negras, frutas rojas, pero siempre fruta madura pero fresca, nunca mermelada, nunca fruta sobremadura, sino que siempre es un frescor frutal, muy agradable, muy fácil de tomar. Este es un vino que baja muy rápido, es muy bueno para cualquier ocasión, para conversaciones con amigos, un picoteo, incluso sin marearlo con nada. Muchas veces la gente nos pregunta con qué tomarse los vinos, nuestra respuesta siempre es la misma, es con lo que tengan en la casa. Así que disfruten, hoy día ábranlo y cómanlo con lo que tengan en la casa. Saludos.